hola a todos estás viendo a net arte y craft y en esta ocasión te quiero compartir un paseo por el parque forestal la marquesa que se encuentra en guanabo puerto rico y esto fue el jueves 33 de febrero del 2017 donde salimos en este paseo con el grupo de damas de la iglesia autista Getsemaní y aquí nos dividimos unos se fueron en el trencito y otros los que fuimos más valientes nos fuimos en camino hacia el funicular y quiero compartirte este lindo paseo no fue fácil llegar aquí porque nos perdimos y el GPS no nos ayudó mucho pero finalmente pudimos llegar y luego de esa travesía pudimos llegar finalmente y pudimos disfrutar de nuestro paseo así que te comparto las imágenes lo que nos ayudó a hacer es que nos ayudó a hacer un paseo así que te comparto Aquí el guía nos explicaba que el carrito se iba a parar y nos iba a dar la oportunidad de podernos montar tranquilamente, cosa que usualmente no sucede. Pero como andábamos con personas de la tercera edad, pues nos hicieron ese favor. Y aquí ves parte del grupo. Estos fueron los que nos montamos en el funicular. Y aquí están llegando los carritos. Ahí se volvieron. Y pudimos entrar ocho personas. Bueno, éramos menos de ocho personas en este carrito. Y ahí estaban las chicas, bien contentas, disfrutando del paisaje y muy conversadoras durante el trayecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por acá fuimos a recibir el otro grupo que llegó en el trencito. Y entre ellos pueden ver a mi papá y a mi mamá que está ahí al lado del guía. Y por acá llegamos al área de las mariposas en el laboratorio donde mantienen bien cuidaditas las larvas, donde luego pasan a ser mariposas. Y por acá ya vemos las mariposas en este hermoso lugar donde tienen muchas plantas y flores donde beber el néctar. Y por aquí las puedes ver todas esas hermosas mariposas monarcas. También tienen de otras especies, pero son tan raras y delicadas que se les hace muy difícil poderlas propagar. Y se puede ver una que otra diferente por ahí, pero la mayoría son monarcas. Son tan bellas y preciosas. Me encantan las mariposas. ¡Gracias! 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 Y al lado del mariposario podemos encontrar el aviario donde tienen diferentes especies de aves exóticas. Y las podemos ver alrededor e inclusive volar a nuestro alrededor. Ese día estaba muy concurrido porque había muchas excursiones de escuelas y había tanta gente que estaban un poquito retiradas las aves. Pero más adelante vas a ver algunas que sí pudimos ver de cerca y tomarnos fotos con ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por aquí puedes ver estas dos hermosas guacamayos que estaban ahí paraditas tomando la fiesta. Muy tranquilitas y pudimos tomar unas fotos con ellas y acá a veces estas otras tan bonitas. Estas querían picarme porque me acerqué mucho y enseguida protestó y quiso picarme. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí ves otra con una de los guías. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí te muestro esta linda foto que nos tomamos en la tinta de recuerdos y terminamos nuestra travesía donde nos volvimos a decidir un grupótomo el punicular. Y esta vez yo caminé y me fui en el trencito para cambiar de trayectoria. Y así terminamos nuestro paseo. Espero que te haya gustado este video y si así fue deditos arriba y dale like a este video. ¡Gracias! Recuerda suscribirte a mi canal y será hasta la próxima. ¡Bye! ¡Gracias! 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 Gracias.